Fuentes cercanas al fenomenalmente guapo y bronceado entrenador del New York City Football Club, Henry Valdés, aseguran que el estratega mexicano está planteando su posible salida del cuadro neoyorquino. Distintos reportes indican que hay interés de una gran cantidad de equipos alrededor del mundo por hacerse de los servicios del director técnico quien arribó a la MLS para la campaña 2016-2017. Algunos de los equipos cuyo interés se ha hecho público las últimas fechas son el PSV Eindhoven y Ajax de Holanda para suplir la posible salida de los técnicos Philippe Cocu y Frank de Boer, respectivamente. Roma y Schalke 04 piensan también en Henry Valdés como el técnico perfecto para sus respectivos proyectos deportivos, mientras que en América, equipos como Chivas de Guadalajara, América, Racing, Boca Juniors y River Plate también hablan de Valdés como una excelente alternativa para sus equipos. La MLS y NYCFC han declarado que están muy contentos con el trabajo del director técnico, pero si los equipos citados desean tener al entrenador al mando de sus respectivas escuadras, deberán pagar la cláusula de rescisión del contrato firmado en enero del 2016. ¿Cuál será el destino de Henry Valdés? ¿Seguirá su proyecto en tierras norteamericanas o tomará las riendas de un nuevo equipo? ¿Seguirá en América pero en un país distinto? ¿Regresará a Europa? ¿Abrirá un centro de diversión nocturna con su nombre? ¿Tú lo decides? Porque en Casa Deportes siempre los leales youtubeos tienen la palabra, tienen la razón y yo cumplo lo que ustedes dicen. Así es, leales youtubeos. Así que en la sección de la descripción del video van a encontrar un poll. Un poll donde van a estar todos los equipos citados anteriormente, que los he elegido cuidadosamente y voy a explicar por qué esos equipos, de manera lo más rápida y concisa posible. Vamos, PSV Eindhoven y Ajax de Holanda, efectivamente como lo decía el sexy reportero en la nota, son equipos que probablemente pudieran perder a su entrenador en este mercado de verano porque va a haber muchos equipos cazando entrenadores en este mercado de fichajes que va a estar tremendo. Yo les voy firmando desde ahorita que este va a ser uno de los mejores, bueno, uno de los mercados donde más dinero se van a mover, más jugadores, más entrenadores, va a ser fenomenal. Se habla de Philippe Cocu y Frank de Boer que han hecho trabajos fenomenales con el Ajax, de verdad, y en poco tiempo. Pues son muy jóvenes, son muy jóvenes y por eso Henry Valdés podría tomar a uno de estos equipos, seguir siendo uno de los mejores entrenadores, habiendo entrenado, valga la redundancia, a Santos de Brasil, al Valencia, a New York City, que claro, sabemos que se fue por el proyecto deportivo y el dinero, que es una parte muy importante, no pierdan de vista el dinero. Podría tomar a uno de estos equipos, regresar a Europa, PSV Eindhoven y Ajax, creo que son equipos que serían muy interesantes para un modo carrera y con Henry Valdés, pues bueno, no tienen el dinero suficiente para pagar a Henry Valdés, que repito, con el tema del dinero y la línea del realismo que seguimos, intenté tomar equipos que creo que económicamente podrían pagar a Henry Valdés. Por eso no van a ver al Almería, no van a ver, no sé, a otros equipos de segunda división, de España, de Inglaterra, no lo voy a tomar ningún equipo de Inglaterra, porque pues bueno, ya tenemos un nuevo carrera con el West Ham, así que dije, no, Inglaterra no. Bueno, después, los otros dos equipos, Roma y Schalke 04. La Roma sabemos que destituyó a Rudy García y nombró a Luciano Spalletti como su nuevo entrenador, los ha levantado, tiene un equipo muy bien balanceado entre juventud y experiencia, con jugadores muy, muy buenos en sus posiciones, tienen muchísimos jugadores heridos y esa ya sería nuestra primera complicación, que sería obviamente armar al equipo, comenzando desde el tema de la portería, que ahí ya tienen muchos problemas, porque lo mismo que o están veteranos, o están cedidos, el caso de Wojcic Chesny, pero bueno, la Roma es una opción, es un equipo que intentaríamos llevarlo a competir con la Juve, con Napoli, porque al inicio de la temporada comenzamos muy fuerte Inter, Fiorentina, Roma, Juve comenzó muy mal y ahora terminamos siendo en la pelea por el título, Juventus y Napoli, Roma con Henry Valdés, además de lo que significaría un fichaje de este estilo, de un técnico tan carismático, tan mediático, a un equipo como Roma, que tiene un plan de crecimiento muy interesante, liderado por empresarios mitad italianos, mitad estadounidenses, que mucho de ahí va el nuevo estadio olímpico, que están haciendo el equipo de Roma, y Henry Valdés podría ser parte de ese proyecto, de llevar a Roma a ser uno de los grandes equipos de Europa nuevamente, de los grandes que le tuvieran miedo, que temblaran, y pues salimos de lo que ya está muy usado, de Inter, Milan, ya saben, bueno, y el Schalke 04, un caso muy similar, una cantera muy muy buena, la mejor de Alemania, desde mi punto de vista, sabemos del proyecto que está en Alemania, de las canteras, de los jóvenes, es increíble la cantidad de jugadores que producen, tienen un equipo muy completo, muy equilibrado, que tendríamos que trabajar con los jóvenes que ya están, obviamente pienso en Leroy Sané, pienso en Max Meyer, pienso en los jugadores que ya tienen, ¿no? Johannes Geis, que es increíble ese mediocampista, y sería muy interesante, aparte de sustituir a André, ¿cómo se llama? André Breitenreiter, 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 creo que se llama así, o al menos no lo sé pronunciar, de eso sí estoy seguro, Breitenreiter, y eso que estudiar le mando un año, pero ese es el Schalke 04, algo distinto, más parecido al PSV y al Ajax, ¿no? Ahora vamos a los equipos de América, que aquí les voy a decir yo, antes de hablar de todos los equipos, ¿cuál es mi problema, y si lo llamamos problema, de entrenar equipos de América? Yo con el New York City Football Club, me estoy divirtiendo bastante, a mí me gustaría terminar la temporada, pero claro que muchos de ustedes me han dicho, Carlos, mejor ya sube otro equipo, ya cambia de equipo, y dije, ok, muchos lo están diciendo, tengo que al menos considerarlo, y platicarlo con todos, y por eso esta es la razón de este video, y del poll, ¿no? Para tomar una decisión en conjunto. En América, como muchos, y no es que el más del 50%, más del 60% de los que ven mis videos, son de esta parte del mundo, y tienen equipos muy marcados, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, y pues las otras ligas no están, ¿no? Lamentablemente. y aquí además de que son, son ligas que no son vistas en otros países, que no sean esos mismos países, no sé si me doy a entender. Yo, por ejemplo, yo sí intento seguir de Argentina, mucho el fútbol, lo intento seguir mucho, y tenemos fútbol para todos, que es una hermosa herramienta, que me ha regalado partidos hermosos, pero las otras ligas me cuesta mucho más seguirlo, por ejemplo, les doy de ejemplo, este fin de semana, que hubo un millón de derbys, y muchos me habían dicho, oye, ¿vas a ver el derby chileno? No, no lo voy a ver, pero sí estoy enterado de lo que está sucediendo en Chile, no veo muchos partidos, pero estoy enterado de lo que sucede en Chile, y sucede en otros países, después me dijeron, Carlos, estuvo malísimo, qué bueno que no lo viste, yo vi el PSV Ajax, porque también sabía que el Manchester United, Manchester City, no iba a estar bueno, y efectivamente le atiné, no, bueno, y no sabía, más bien lo suponía. Bueno, con ese tema, pues obviamente yo quiero que mis series sean vistas por la mayor cantidad de personas posibles, a mí me duele, y les puedo decir que tenga 53 mil suscriptores, y la media de mis videos sea como de 10 mil visitas, que son el 20%, exactamente, bueno, 53 mil, no exactamente, pero saben a lo que me refiero, o sea, sí, para mí me llama la atención, intento hacer lo más que puedo, intento mejorar mucho las cosas, intento hacer cosas únicas, pero por alguna razón, no me ve más del 20% de mis suscriptores, a veces sube esa media, a veces baja esa media, que obviamente cuando baja me siento un peor, y con estos equipos, pues obviamente puede existir ese problema, que bueno, es una serie, por ejemplo, si llegáramos a tomar a Chivas, a lo mejor nadie lo quiere ver, porque inclusive es un modo carrero, donde solo podríamos fichar jugadores mexicanos, y ese siempre va a ser mi problema con equipos americanos, y se los digo, se los digo desde ahora, yo siempre voy a tener series predominantemente con equipos europeos, por lo mismo que las ligas europeas, y son seguidas en todo el mundo, en todo el mundo, y aparte que yo disfruto mucho más el fútbol europeo, eso tampoco es ningún secreto, Chivas y América son dos realidades completamente distintas, ya hablando de los proyectos como tal, Chivas está peleando el descenso, inclusive que no va a descender, el sistema del descenso está diseñado, para que no se vean ninguno de los equipos, entre comillas, grandes de México, y América, pues bueno, tienen muchísimo dinero, ya está, ya está habiendo rumores, que les voy a poner el adjetivo de tontos, pero no quiero insultar a nadie, ni a quien haya iniciado esos rumores, o el de por ejemplo, el de Fernando Torres también, a Monterrey sin fundamentos, que inclusive en una transmisión de UEFA Champions League, Eduardo Balado, Vizcayart y Tapia hasta se rieron un poco, bueno cualquiera puede inventar rumores como esos, de verdad, e inclusive porque Luis Omar Tapia había hablado con una de sus fuentes cercanas al club, en esos días, y inclusive se ríe, que no, yo les puedo decir, que si están planeando algún fichaje muy interesante, pero no, no es, no es Fernando Torres, o sea, no, bueno, y en Argentina Racing Club de ABN, es un equipo donde está uno de mis jugadores favoritos, por los que yo veo el fútbol, Diego Milito, gracias a él, de verdad, me enamoré de prácticamente el fútbol italiano, tengo que decir el fútbol italiano, él y Alessandro del Piero, Alessandro del Piero obviamente tenía mucho menos memoria futbolística, pero ya fui siguiendo a la Juve, veía el Inter, veía el Milan, y la liga italiana me encanta, también por si no lo sabían, es como mi segunda liga preferida, y ese es Racing Club de ABN, y luego está Bowe, ya saben, y aquí va mi problema con River Plate y Boca Juniors, que ya lo había dicho antes, pero no soy ciego y me lo piden muchísimo, que, pues me lo piden muchísimo, pero mi mayor problema, leal y youtuberos, y espero que lo consideren a la hora de tomar, de hacer el poll, es que esos videos, Boca Juniors, River Plate, Real Madrid, Barcelona, traen mucho hate, traen mucho odio sin fundamento, yo es algo en lo que estoy totalmente en contra de los deportes, es una recreación, es diversión totalmente, claro, cuando estamos hablando de niveles profesionales, pues hay dinero involucrado, y hay pasión exacerbada, que se traduce a veces en violencia, que la violencia no siempre es física, también es psicológica, y he visto en otros youtubers, y obviamente también he visto en mi canal, que hay violencia, eso nunca voy a estar de acuerdo, siempre he dicho que los invito a que comenten en la sección de comentarios, que haya debates, pero sin faltar el respeto al otro, o sea, todos tenemos la libertad de expresión, pero nuestras libertades, nuestros derechos, se terminan donde comienzan los de las otras personas, ese sería mi mayor problema en América, y específicamente con River Plate y con Boca Juniors, que también sabemos la realidad de cada uno de esos dos equipos, que son equipos importantísimos, de los más importantes del mundo, y un modo carrera, con cualquiera de esos equipos, con cualquiera de los que he mencionado, a mí me gustaría, Carlos, concretamente, aquí, ¿a ti qué te gustaría, no? A mí me gustaría, que la serie con el NYCFC, con West Ham obviamente tuviera las visitas, que superaran la media de mi canal, claro que ni en todas mis series eso me encantaría, con NYCFC en concreto me gustaría terminar, ya decía al menos una temporada, pero eso queda totalmente en ustedes, y de los equipos que he tomado, de todas sus recomendaciones, de todos los días, porque créanme que leo todas sus recomendaciones, en los comentarios, en mis redes sociales, dije pues estas opciones, y con mi línea del realismo, y con las posibilidades de crear una historia, creo que son las que más me agradan, ya cualquiera de esas debería estar muy contento, con el pero de América, de verdad, en América corro ese peligro, corro ese peligro de que a lo mejor no muchos vean la serie, y no quiero decir que estoy perdiendo mi tiempo, pero podría estar haciendo otras cosas, podría estar haciendo algo que, sobre todo algo que más personas disfrutarán, porque yo siempre es lo que intento, que lo que hagas sea en beneficio, o para el gusto de la gran mayoría, espero que me entiendan, la ley de YouTube, espero que este video sirva, espero que en la sección de comentarios, compartan sus argumentos para estos equipos, voy a ser muy claro en esto, no voy a incluir a ningún otro equipo, porque después hago estos polls, y Carlos, debes tomar a este equipo, y ni siquiera está en el poll, y le digo, bueno, pues muchas gracias por la recomendación, pero no lo voy a tomar, o sea, no quiero ser grosero, no quiero que te sientas mal, pero no voy a tomar a ningún otro equipo, que no sea NYCFC, PSV Eindhoven, Ajax, Roma, Schalke 04, Chivas, América, Racing, Boca Juniors, o River Plate, muchas gracias, leales youtuberos, eso es tuño por este video, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser conectados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterrados de toda la actividad del canal, a veces les digo, si va a haber videos, si algo sucedió, que normalmente han visto, que yo no he fallado, creo que en este año, todos los días de este año, he subido video, que genial, que genial, me encanta el ritmo de trabajo que he tomado, no olviden comentar, no olviden votar en el poll, no olviden seguirme en Google+, por favor, eso me ayudaría muchísimo, aunque no utilicen esa red social, me ayudaría muchísimo, y espero que hayan disfrutado, esta forma de hacer el poll, ya saben, de ganar NYCFC, continuamos los fichajes, de ganar cualquiera de los equipos, que he mencionado, pues bueno, vamos a comenzar en el mismo año, en donde estamos con NYCFC, así que eso no se preocupen, y algo que no mencioné, algo rapidísimo, David Villa sería nuestro asistente técnico, que David Villa es como el mejor amigo de Henry Valdés, no olviden seguirme en mis redes sociales, ya lo decía, y no olviden comer frutas y verduras, ahí nos olemos.